Bien, saludos. Me están pidiendo un video de cómo instalar lo que serían los efectos para piel, lo que serían pecas, quizás este lunares, tatuajes, por ejemplo, y demás. Para ello, lo que vamos a estar haciendo es utilizando este mod que está aquí en pantalla, que es el RaceMenu Overlay Compilation. Vamos a estar utilizando ese mod. Ese mod tiene como requisito el RaceMenu. Yo voy a dejar en la descripción del video cómo instalar el RaceMenu, si es que aún no lo tienen. Esto es un mod que prácticamente es mandatorio. Y una vez nosotros instalamos este mod e instalamos, descargamos e instalamos un archivo como este, que viene para CBBE y UNP. Usted tiene que saber en qué versión está. Yo estoy en CBBE. Una vez lo descargamos y lo instalamos, podemos proceder al juego y abrir el RaceMenu. Y entonces explicarle cómo es que se cargan esos archivos. Lo primero, como ya le dije que tenemos que hacer, es verificar que tengamos el RaceMenu instalado. Yo le voy a dar entonces el enlace de cómo instalarlo. Usted lo instala. Si ya lo tiene, pues entonces puede pasar aquí. Decide en qué tipo de cuerpo usted está, si está CBBE o UNP, y descargue el archivo. Yo lo tengo ya descargado por aquí. Simplemente lo arrojan y lo instalan. Yo lo tengo ya instalado en esta área. Simplemente sigan los pasos y lo instalan. No es algo complejo ni nada. Simplemente lo instalan. Algo sencillito. Una vez eso esté instalado, entonces vamos a abrir el juego para explicar cómo es que se cargan esos archivos y se le colocan esos archivos en la piel del carácter. Bien. Una vez en el juego, vamos a ir a la consola de comando debajo del... en nuestro teclado de la tecla Escape. En SC está la tecla de la tilde. Está al lado del numerito 1. Ese lo oprimimos para que haga la consola de comando y escribimos SHOW RAISE MENU. Oprimos ENTER. Y ahí entonces estamos en lo que es el RAISE MENU. Una vez estemos ahí en lo que es el RAISE MENU, vamos a navegar aquí, en esta parte. Vamos a ir hasta donde dice PODY PAINT. Una vez lleguemos ahí, por ejemplo, elegimos con el cursor de nuestro ratón uno de los espacios que están vacíos y oprimimos la T, la letra T. Aquí van a aparecer todas las cosas que tenemos instaladas de lo que sería el RAISE MENU, OVERLAYS. Todo lo que es OVERLAYS. Aquí hay de todo. O sea, eso viene en tatuajes, viene en cicatrices, lunares, pecas. En el caso del usuario que me preguntó acerca de las pecas, una vez nosotros instalamos el mod de RAISE MENU, OVERLAYS COMPILATION, ese mod, en este caso para CDB, pues eso trae muchísimas cosas. Eso trae lo de la línea de bronceado, por ejemplo, eso lo trae, trae también las pecas que serían FRECKLESS. Vamos a buscarlo. Aquí tenemos uno. Una vez nosotros encontramos lo del BODY FRECKLESS, lo que hacemos es que oprimimos la letra E. Al oprimir la letra E, pues ya tenemos entonces instalado lo que serían las pecas. Hay otras opciones, vamos a ver ya mismo. Ese que yo instale, le colocó en el brazo y en el área del cuello. Si queremos sacarlo, seleccionamos, volvemos a la letra T y aquí abajo vamos a escribir DEFAULT. Con que escribamos DF, aparece. Y luego seleccionamos eso con la letra E. Y ahí desaparece. Para que podamos saber cómo remover el efecto y buscar otra cosa. Vamos a volver otra vez aquí, oprimimos la letra T. Una vez tengamos seleccionado el espacio vacío. Y aquí vamos a escribir de nuevo FRECKLESS. Y volvemos y lo seleccionamos ahí. Y oprimimos la letra E. Vamos al segundo espacio, letra T. Y vamos a seguir buscando por aquí, qué más podemos ponerle. Aquí yo tengo otro. Este coloca, ves. Coloca más todavía. Este es más bien para todo el cuerpo. Si utilizamos Este, pues no es necesario utilizar el que ya pusimos. Porque va a colocar el demás. Este viene pues, denso. Estándar. Obviamente el FRECKLESS o la P.K. grande. Pequeña. Yo por ejemplo, el que utilizo yo creo que si no me equivoco es este. O el estándar. Yo creo que yo utilizo el estándar. Vamos a seleccionarlo. Y vamos a eliminar este de aquí arriba. Y vamos a ver qué tenemos aquí. Entonces, un problema cada vez que ya... Aquí tenemos básicamente el estándar puesto. la P.K. pequeña y lo que sería pues el estándar, la versión estándar. Vamos de nuevo acá. Pregimos la T. Por ejemplo, aquí tenemos las otras versiones. estándar, 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 Ustedes van eligiendo pues el que ustedes quieran. Yo el que utilizo, pues yo estoy más o menos por aquí, entre el estándar y este. Y recuerdan pues, oprimimos la letra E. Esa es la manera. Básicamente, en que podemos instalar lo que sería el 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 mod. Lo que sería el el primeramente el race menu que es el requisito. Luego instalamos ese mod este que es para que trae el el trae varias cosas. Trae el bikini line, el timeline, trae las P.K. y demás. Luego entonces en el juego abrimos race menu de la manera, abriendo la consola de comando, escribiendo show race menu. Luego ahí entonces navegamos hasta body paint y entonces de esta forma entramos y buscamos nuestro mod y lo vamos a estar cargando. Esa es la manera. que hay muchos más mod hay de P.K. hay de tatuajes hay de otros temas así que usted más o menos pues busque instala siempre verifique los requisitos de ese mod obviamente si es un overlay que es para utilizarse con race menu race menu tiene que estar instalado. Como le dije yo le voy a dejar el enlace de cómo instalarlo en la descripción del video. Pues nada espero que el video les aclare la duda de cómo cargar pecas tatuajes también hay muchísimos de tatuajes hay muchos de tatuajes yo creo que tengo aquí algunos le voy a que tendría que poner algunos que se vea que se vea este aquí yo tengo algunos le voy a dejar algunos enlaces en la descripción del video de de lo que consiga de tatuajes y de otros otros temas para que lo puedan entonces instalar y los puedan este colocar para que los utilicen pues nada espero que les funcione el video esta es la manera es bastante sencillito dudas comentarios preguntas siempre en los comentarios estamos a la hora para ayudarlos hasta la próxima